Buenos días, Dios nos ama y nos permite despertar para que estudiemos su palabra. Leamos para hoy martes 23 de julio esta hermosa lección titulada Las promesas de un rey. Repasemos, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos, Salmos capítulo 82, versículos 3 y 4. Lee el Salmo 101. Aunque está escrito para dirigentes, ¿qué consejo importante podemos extraer de él cualquiera sea nuestra situación en la vida? El Salmo 101 es un pasaje para líderes. Se piensa que estos versículos fueron compuestos por David en los primeros días de su reinado como rey de Israel. Incluso pueden haber sido adaptados de los votos que hizo cuando asumió como rey. En sus experiencias como guerrero para Saúl y luego como fugitivo, había constatado por sí mismo de qué forma un rey que pierde el rumbo puede perjudicar a la nación y a su propia familia. David determinó que iba a ser un líder diferente. Pocos podríamos ser líderes políticos o personas influyentes en gran escala, pero todos desempeñamos roles en la vida en los que tenemos la oportunidad de influenciar a los demás. Podría ser en la vida laboral, la participación comunitaria, la familia o la iglesia. Como Elena de Juay comenta sobre uno de estos escenarios de liderazgo, de votos de David registrados en Salmo 101, deben ser los votos de todos los que tienen la responsabilidad de custodiar las influencias del hogar. Consejos para los maestros, página 114. Según tengamos oportunidad, debemos estar preparados para sugerir y confirmar estos principios a aquellos que ocupan puestos de liderazgo por encima de nosotros. Y todos en nuestro liderazgo y lugares de influencia, tenemos la oportunidad de aplicar los principios de liderazgo de David, que nos ayudarán a hacer una bendición para los demás. El punto de partida para David es honrar a Dios por su misericordia y justicia. Salmo 101, versículo 1. Esto se convirtió en el fundamento de todo lo que David procuró defender mediante su liderazgo. Buscó aprender y practicar estas mismas características en su vida y obra. Para esto debió resistir las tentaciones de hacer mal las cosas y de ser corrupto y honesto, que son trampas concretas para quienes ocupan puestos de poder y liderazgo. Al saber cuán importantes eran los buenos consejeros para ayudarlo a hacer lo correcto, David se compromete a buscar asesores de confianza y nombrar funcionarios honestos. La justicia y la misericordia marcarían su liderazgo, incluso entre aquellos que trabajaron con él y para él. Quizá no tengamos asesores ni funcionarios, pero ¿cómo podemos llenar nuestra vida con influencias que nos ayuden a vivir y a liderar donde nos toque con justicia y misericordia? Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Gracias. 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 Gracias.